Hola, y hoy voy a hablar sobre el muriendo de Nelson Mandela, un hombre muy peligroso en nuestro mundo hoy. El ex presidente sudafricano y premio Nobel de la Paz en 1993, Nelson Mandela murió este jueves a la idea de 95 años. Es muy triste. Confirmo el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, es quien dice este. A través de un mensaje a la nación sudafricana, Zuma anunció que también que desde este viernes se le rendiera un homenaje de estado a quien fuera uno de los artificios de la nueva Sudáfrica. Y del fin del sistema de segregación de razas conocido como apartheid en inglés, esa separación de las razas. Esta es una contación. Este es el momento de nuestro dolor más profundo. Nuestra nación ha perdido a su hijo más importante, Mandela. Vamos a amar por siempre a Mandela, dijo Jacob Zuma en su mensaje en cadena nacional. Ah, es la cuotación del presidente. Mandela es el líder moral de los sudafricanos. Continuó luchando por su vida hasta este día, mostrando al mundo su fortaleza y valencia. Verbaló su hija, ella se llama Makaziwe Mandela. Y en una entrevista con la cadena sudafricana SABC, Makaziwe desatacó que su padre, y caro de la lucha contra el régimen de segregación racial, continuó luchando contra las dolencias que asoló tras su hospitalización a principios del año. El ex presidente se encontraba en su residencia de Johannesburg desde el primero de septiembre. Y cuando fue dado de alta de un hospital de prectorio tras permanecer internado por casi tres meses por una infección pulmonar recurrente que traería a Nelson Mandela. Y por qué es importante es porque fue el primer presidente de raza negra de Sudáfrica. Y en los años 1994 y 1995 fue el presidente. Y eso es una cosa grande porque no fue muchas personas negras que estaban trabajando en estos años. Pero para una persona de poder, para ser en el gobierno, una persona de raza negra es muy, muy increíble y necesitamos tener la realización de Nelson Mandela es una de las figuras más importantes de nuestro tiempo. Es todo lo que yo tengo hoy y la próxima semana yo tengo más noticias y hasta luego.